Hola chicas, ¿cómo están mis amores? Bienvenidas una vez más a un nuevo video. Hoy comparto un look básico y casual para rejuvenecer tu estilismo si eres de 50 a 70 años chicas. Comparto algunos outfits super fácil y sencillo, muy bonitos y de tendencia. Con colores mi chica que seguro te va a encantar. Podemos ver estas combinaciones de vestido con unas chaquetas super bonitas y elegantes o blazy. También vemos algunos outfits o camiseta en raya, pantalones blancos, utilizando zapatos en color camis. Es un outfits super bonitos y elegante. Si gusta puede agregar una tercera prenda como puede ser un jersey a cruzado en el cuello. También nuestras camisetas o blusas de cuello alto o de tortuga. Es una buena opción para otoño e invierno. También te presento opciones con pantalones negros. Combinaciones con blusas en color rosada cartera morada. Es un outfits super elegante y moderno que lo puedo utilizar para cualquier ocasión. Y por supuesto nuestro color verde con la combinación perfecta color camiseta o nude. Si eres nuevo en mi canal te invito a que te suscribas y que actives la campanita. No te olvides por favor de regalarme un solo like y de comentar ahí abajo. Te dejo todas estas opciones chicas para que puedas completar tu outfit cada mañana con unos lindos looks. Unos hermosos colores combinados a la perfección. Mujeres de 50 a 70 años. Look básico y casual para rejuvenecer tu estilo. Espero que te guste y puedas verlo hasta el final. Mujeres de 50 a 70 años. 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 ¡Gracias!